La rápida acción que hubo por parte de los cuarteles de bomberos que se encuentran próximos al sector del incendio. Bueno, esto permitió de que este incendio no pasara a mayores, ya que, como vos lo mencionabas, fueron 5 hectáreas. Lo lamentable, hay que decir que esto fue a consecuencia de causas humanas, un descuido que podría haber terminado con serias consecuencias. Por suerte, no hemos tenido una gran cantidad de incendios, pero los que han habido han sido en sectores donde realmente se podría haber impedido, ya que la mayoría de los incendios han sido incendios de interfase, esto quiere decir en zona no de campo, como generalmente es el lugar donde nosotros intervenimos. Y bueno, otra de las cuestiones que ha favorecido que no hayan habido tantos incendios a principios de este año, ha sido de que no hemos tenido gran cantidad de tormentas eléctricas en el sur de la provincia. Lo importante de destacar es que, bueno, gracias al trabajo en conjunto que se hace con Defensa Civil y el resto de las instituciones, a pesar de que hemos tenido una mayor cantidad de incendios comparándolo con años anteriores, lo importante es que se pudo reducir también la superficie de afectación. Obviamente producen un impacto ambiental muy fuerte en todo el territorio de la provincia. Abriendo una restricción de circulación, tuvimos mayor cantidad de incendios. Menores de hectáreas. Menores de hectáreas. O sea, esto también, la menor cantidad de hectáreas ha sido a que, bueno, todos los servicios de emergencia han estado debidamente coordinados. En esto también hay que destacar la presencia de Defensa Civil en el trabajo constante que realizamos. Y bueno, también en las tareas, digamos, de prevención y la concientización de, digamos, de algunos pobladores. Hay algo que no se mencionó y lo quiero destacar, es que en el incendio de Potrerillo había pobladores que, bueno, se sumaron también a las tareas de contención del incendio, si bien no estaban en un sector de riesgo, colaboraban con el personal para poder extinguir. En esto creemos que también hay una mayor conciencia desde el punto de vista de la población a colaborar en la extinción y, bueno, facilita las tareas.